La Virgen María Oh Madre Celestial, María, Reina de la Paz y Fuente Inagotable de Amor y Gracia, nos postramos ante ti con humildad y devoción en este momento de oración. En la serenidad de tus ojos encontramos consuelo y esperanza, confiando en tu intercesión poderosa ante tu Hijo amado Jesucristo. En este sendero de la vida, donde los desafíos se entrelazan con los anhelos de prosperidad y abundancia, acudimos a ti, Madre tierna y compasiva, para implorar tu auxilio. Con tu manto protector, cubre nuestros caminos y guía nuestros pasos hacia la senda de la verdadera prosperidad, aquella que trasciende lo material y se encuentra en la plenitud del alma. Virgen María Modelo de virtud y pureza Enseñanos a confiar en tu maternal cuidado y a depositar nuestras preocupaciones y deseos en tu corazón inmaculado. Tú, que conoces los susurros de nuestras almas y escuchas nuestras súplicas más íntimas, intercede por nosotros ante el trono de Dios, para que nuestras vidas estén colmadas de bendiciones y oportunidades para crecer en amor y sabiduría. En este día, consagramos nuestros proyectos y aspiraciones a tu amparo, confiados en que tu amorosa presencia nos guiará en cada paso que demos. Permítenos, oh Madre Celestial, reconocer las señales de tu providencia en nuestras vidas y abrir nuestros corazones a la gracia abundante que emana de tu maternal intercesión. Bendita Virgen María Estrella resplandeciente en el firmamento de nuestras vidas Te pedimos que ilumines nuestro camino con tu luz celestial y nos conduzcas hacia la prosperidad verdadera, aquella que nace del amor sincero y la entrega desinteresada. Que en medio de las pruebas y tribulaciones encontremos en ti el refugio seguro y la fortaleza para perseverar en la fe. Oh Madre de gracia y consuelo, escucha nuestras plegarias y derrama sobre nosotros tus bendiciones abundantes. Concédenos la gracia de reconocer la mano providente de Dios en cada detalle de nuestras vidas y de vivir con gratitud y alegría por los dones recibidos. En tu nombre, oh María, depositamos nuestra confianza y esperanza, sabiendo que tu amor maternal nos sostendrá en los momentos de dificultad y nos conducirá hacia la verdadera prosperidad, la que brota del corazón de Dios. Amén. Oh Madre Celestial, María, reina de la paz y fuente inagotable de amor y gracia, nos postramos ante ti con humildad y devoción en este momento de oración. En la serenidad de tus ojos encontramos consuelo y esperanza, confiando en tu intercesión poderosa ante tu Hijo amado Jesucristo. En este sendero de la vida, donde los desafíos se entrelazan con los anhelos de prosperidad y abundancia, acudimos a ti, Madre tierna y compasiva, para implorar tu auxilio. Con tu manto protector, cubre nuestros caminos y guía nuestros pasos hacia la senda de la verdadera prosperidad, aquella que trasciende lo material y se encuentra en la plenitud del alma. Virgen María, modelo de virtud y pureza, enséñanos a confiar en tu maternal cuidado y a depositar nuestras preocupaciones y deseos en tu corazón inmaculado. Tú, que conoces los susurros de nuestras almas y escuchas nuestras súplicas más íntimas, intercede por nosotros ante el trono de Dios, para que nuestras vidas estén colmadas de bendiciones y oportunidades para crecer en amor y sabiduría. En este día, consagramos nuestros proyectos y aspiraciones a tu amparo, confiados en que tu amorosa presencia nos guiará en cada paso que demos. Permítenos, oh Madre Celestial, reconocer las señales de tu providencia en nuestras vidas y abrir nuestros corazones a la gracia abundante que emana de tu maternal intercesión. Bendita Virgen María, estrella resplandeciente en el firmamento de nuestras vidas. Te pedimos que ilumines nuestro camino con tu luz celestial y nos conduzcas hacia la prosperidad verdadera, aquella que nace del amor sincero y la entrega desinteresada. Que en medio de las pruebas y tribulaciones encontremos en ti el refugio seguro y la fortaleza para perseverar en la fe. Oh Madre de gracia y consuelo, escucha nuestras plegarias y derrama sobre nosotros tus bendiciones abundantes. Concédenos la gracia de reconocer la mano providente de Dios en cada detalle de nuestras vidas y de vivir con gratitud y alegría por los dones recibidos. En tu nombre, oh María, depositamos nuestra confianza y esperanza, sabiendo que tu amor maternal nos sostendrá en los momentos de dificultad y nos conducirá hacia la verdadera prosperidad, la que brota del corazón de Dios. Amén. Oh Madre Celestial, María, reina de la paz y fuente inagotable de amor y gracia, nos postramos ante ti con humildad y devoción en este momento de oración. En la serenidad de tus ojos encontramos consuelo y esperanza, confiando en tu intercesión poderosa ante tu Hijo amado Jesucristo. En este sendero de la vida, donde los desafíos se entrelazan con los anhelos de prosperidad y abundancia, acudimos a ti, Madre tierna y compasiva, para implorar tu auxilio. Con tu manto protector, cubre nuestros caminos y guía nuestros pasos hacia la senda de la verdadera prosperidad, aquella que trasciende lo material y se encuentra en la plenitud del alma. Virgen María, modelo de virtud y pureza, enséñanos a confiar en tu maternal cuidado y a depositar nuestras preocupaciones y deseos en tu corazón inmaculado. Tú, que conoces los susurros de nuestras almas y escuchas nuestras súplicas más íntimas, intercede por nosotros ante el trono de Dios, para que nuestras vidas estén colmadas de bendiciones y oportunidades para crecer en amor y sabiduría. En este día, consagramos nuestros proyectos y aspiraciones a tu amparo, confiados en que tu amorosa presencia nos guiará en cada paso que demos. Permítenos, oh Madre Celestial, reconocer las señales de tu providencia en nuestras vidas y abrir nuestros corazones a la gracia abundante que emana de tu maternal intercesión. Bendita Virgen María, estrella resplandeciente en el firmamento de nuestras vidas. Te pedimos que ilumines nuestro camino con tu luz celestial y nos conduzcas hacia la prosperidad verdadera, aquella que nace del amor sincero y la entrega desinteresada. Que en medio de las pruebas y tribulaciones, encontremos en ti el refugio seguro y la fortaleza para perseverar en la fe. Oh Madre de gracia y consuelo, escucha nuestras plegarias y derrama sobre nosotros tus bendiciones abundantes. Concédenos la gracia de reconocer la mano providente de Dios en cada detalle de nuestras vidas y de vivir con gratitud y alegría por los dones recibidos. En tu nombre, oh María, depositamos nuestra confianza y esperanza, sabiendo que tu amor maternal nos sostendrá en los momentos de dificultad y nos conducirá hacia la verdadera prosperidad, la que brota del corazón de Dios. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les ha gustado, por favor apóyennos con un me gusta, escríbanos un comentario, compartan nuestras oraciones y recuerden suscribirse a nuestro canal. Oración de luz. Muchas gracias.